Bueno, yo quería hablarles a ustedes fundamentalmente sobre lo que es el proceso creador desde el punto de vista de un creador, que es mi caso, de un escritor. Y cuáles son, y hablando del proceso creador, llegar a establecer una serie de puntos o de reglas, como ustedes quieran llamarlo, que son fundamentales dentro a la hora de abordar la escritura. Son fundamentales y que hay que tener necesariamente en cuenta si se quiere llegar a algo. Claro, yo del proceso creador voy a hablar en general, pero todo proceso creador va unido a la historia personal del suso dicho del autor. Entonces, primero les voy a hablar un poco de mí, sin ninguna pretensión, simplemente para acertar un poco mejor lo que voy a decir después. Normalmente cuando alguien que quiere ser escritor se interesa por lo dicho de la escritura, pues puede ser por varias razones, algunas, escurias, pero en fin, aquellas que son las que proceden de un principio de vocación, de vocación de escritor, de vocación de escritura, parten de una primera lectura, que suele ser, que digamos, da la imagen, o está en la imagen de lo que llamaríamos el lector devorador. Es decir, esa persona joven que empieza a leer, que lee cualquier cosa, pero que va enganchándose palatinamente a la lectura. Lee lo que sea, el caso es leer, devora lo que lee. Y claro, cuando alguien está devorando, pues tampoco es un gourmet, quiere decir que lo que quiere es comer, lo que quiere es alimentarse realmente de esas lecturas. Con lo cual, pues en esos momentos hablamos de un lector, de un tipo de lector, que generalmente se conoce con el nombre de lector ingenuo. Ingenuo no lo digo de una manera peyora viva, ingenuo es aquel que se cree lo que le cuenta. Todas las novelas elementales, todos los bestsellers, estos un poco simplones que hay por ahí, son para lectores ingenuos, es decir, lectores que les cuente lo que les cuente el autor, se lo creen a pies puntuales. Creen no por la convicción del texto, no porque ese texto les conviencen, realmente les arrastra el vientre dentro de ellos, sino como, por decirlo así, como si creyeran al autor, como si al autor le den la palabra del honor, ustedes tienen que creer bien, me creen. El problema en ese momento es que, claro, el lector ingenuo no distingue, no distingue unos libros de otros, simplemente acumula lecturas. Pero claro, lógicamente, como sucede en la evolución de cualquier persona, a medida que vamos avanzando en algo, en este caso a medida que vamos leyendo, el lector empieza a ser selectivo.